que está haciendo, evidentemente estas medidas no son tomadas porque Sánchez se le hayan ocurrido esto es evidentemente que Sánchez cumple órdenes, ya lo dije que los políticos son meros lacayos y sobre todo el que tenemos en España es un mero lacayo, pues precisamente de Estados Unidos y esto es un movimiento claro de Estados Unidos para tocarle las narices a Argelia evidentemente al final esto lo vamos a pagar, pues nosotros, los españoles lo pagaremos con problemas de gas natural con precios mucho más elevados, intentarán hacer un control de precios como he dicho que nos fuéramos preparando en Twitter hace poco, escribía que nos fuéramos preparando para el control de precios van a hacer esto, me van a explicar como piensan controlar un problema que no es directamente de demanda que es de oferta, donde seguimos arrastrando problemas de cadenas de suministro ahora problemas energéticos, problemas que estuvieron cerrados los puertos en China y ahora pues eso va a llevar meses que se regularice la situación todas las políticas que llevamos durante décadas y con políticas verdes, etc. y me van a decir a mí como piensan controlar los precios con algo que es exógeno a los bancos centrales y a los países, y más una Unión Europea, ahora hablaré del BCE más una Unión Europea pues que ha decidido poner un tipo de política en el que dependa absolutamente todo el exterior decía yo Alfonso Pecatielo que el euro no le queda otro camino que ir a la baja y es evidente, ahora vamos a ir a ver lo que ha dicho Lagarde, que no se entera no sé en qué mundo está paralelo Lagarde, pero lo de España, esto es gravísimo y esto es pues un señor Sánchez que está pues en otros intereses que no son los intereses de sus propios ciudadanos es una auténtica vergüenza y evidentemente esto lo vamos a pagar seguramente con problemas de inmigración problemas energéticos y mucha más inestabilidad vamos allá a lo que, vamos a ver lo que hizo Lagarde dice que anuncia primera subida de tipos en 11 años y pone fin a la barra libre de dinero Europa bueno, esto no me lo creo fijaos lo que os digo dice que la primera revisión será, bueno, primera subida será de 25 puntos básicos y no descarta una mayor subida para septiembre aumenta también su previsión de inflación en el 2022 del 6,8 y rebaja el crecimiento en 2,8 sinceramente me va a explicar a mí Lagarde en una noticia que he conocido hace poco la Reserva Federal le ha tenido que hacer dos swaps en divisas en una semana le ha tenido que pasar dólares al Banco Central Europeo porque no hay cuando hacen estas líneas de swaps es porque no hay liquidez y es lo que pasó en la pandemia cuando la repocalipsis se secó y pues la Reserva Federal para evitar que se parase la circulación de crédito a nivel mundial pues hizo líneas de swaps por ejemplo al Banco Central Europeo que es una línea de swap pues intercambia dólares y en este caso el Banco Central Europeo la Reserva Federal y euros del Banco Central Europeo a cambio de una tasa fija una tasa fija que suele ser una tasa que suele estar por lo que he dicho en 1,0 algo un poquito más elevada de lo que están los tipos de interés ahora mismo y lo que ha hecho pues dos ha tenido que hacer dos líneas de swap en una semana el Banco Central Europeo evidentemente pero quien se cree estas cosas que nos cuenta la señorita Lagarde vamos a leer un poquito lo que dice dice que el Banco Central Europeo ha puesto europeo ha puesto punto y final a una era que comenzó con la crisis de la moneda común hace una década y que paradójicamente termina con la incertidumbre sobre el futuro de algunos países que ya estuvieron que ya entonces estuvieron al límite incluido España a esa incertidumbre que se disparó en 2012 las primas de riesgo y puso frente ahora mismo a varios países periféricos se la ha fautizado como una fragmentación bueno que vale estas historias que nos cuenta que no no nos interesa dice que va a subir tipos si en el programa hoy de de Lorenzo Ramírez pero sigue manteniendo la la renomaración de de los bonos es decir me lo voy a tomar con con pinzas esto de que el banco central se va a poner a endurecer en cuanto endurezca un poco pues la unión europea pues empezará a colapsar países como España Italia esto van a hacer de hecho los bonos los rendimientos de Italia subían de una barbaridad sería prácticamente en perpendicular pero ¿quién se cree esto? ¿quién se quiere que se quiera creer esto? es que a ver vamos a ver por Dios que le ha tenido que hacer en una semana dos líneas de swap la reserva federal al banco central europeo que es gravísimo que es gravísimo que esto se ha hecho pues en momentos donde pues la crisis de 2008 para que no se secara la liquidez en durante la pandemia se ha tenido que hacer líneas de swaps para que no se secase la liquidez yo ya dije que la liquidez se estaba secando evidentemente hay gente que se cree más lista y ha dicho que no que eso no había esa falta de liquidez pues aquí tenemos aquí tenemos estos estamos en una situación gravísima de auténticas esto es ya como definido es los políticos metiendo las narices donde no les llaman todo esto es propaganda como lo que está haciendo la reserva federal propaganda de hacer ver que están haciendo algo pero al final lo que van a hacer son como auténticos psicópatas pues es generar más sufrimiento a la gente se avisó que las sanciones que se iban a aplicar a Rusia iban a traer muchos problemas y ya estamos viendo como se está descomponiendo pues todo el sistema esto es que se está descomponiendo esto es es la similitud exacta a como se colapsaba el imperio romano en el siglo III es que estamos viendo estamos viendo lo que está pasando se está descomponiendo absolutamente todas las economías occidentales ya venían sufriendo mucho pues economías como Sri Lanka con la subida del dólar como los países africanos que muchos desafortunadamente y desgraciadamente se están muriendo de hambre y pues estas políticas absolutamente suicidas de la Unión Europea con sanciones a Rusia cortando pues estas materias primas que son muy necesarias pues a países que tienen problemas de hambre y se ha hecho pues como auténticos psicópatas y después vendrán cuando ya haya pasado todas las turbulencias y ya se ha ajustado en el mercado y ya volvamos a una posibilidad de crecimiento vendrán y harán pues meterán las narices intervendrán la misma historia siempre cuando ya no hace falta yo no me creo ya al BC ya ni es que ni escucho las declaraciones de Jerome Powell de Lagarpas que es que es que no es que no dan una derechas y yo como yo pues muchos y esto es mero mero mera política esto esto es mera política y lo único que van ya lo veremos pero lo único que van a desatar es una recesión de caballo de caballo es gravísimo esta gente son unos auténticos psicópatas auténticos psicópatas que a las vidas humanas le importan tres narices ellos cobran sueldos millonarios y con lo cual se la trae al pairo todo y es gravísimo esto es política política esto no va a tener ninguna acción efectiva cuando el problema pues es totalmente pues esógeno a países y como la Unión perdón a países como Estados Unidos o regiones como la Unión Europea que por encima han decidido ponerse y los propios ciudadanos le han permitido ponerse pues una soga al cuello con todas las políticas que se están haciendo tenemos que hacer la naturaleza en España pero claro como somos más papistas y el papa y más verdes que los verdes pues no queremos extraerlo y así estamos y así estamos y claro evidentemente pues parece que la guerra de Ucrania pues es intencionada para tapar como se utilizó el virus para tapar todas las miserias que se están haciendo y esto es y esto es y esto es consecuencia pues de unos de unos sistemas donde los estados son tan enormes que meten las narices donde no tienen que meterlas y al final pues acaba en desequilibrios se crean estos problemas y para tapar escurrir el bulto pues son capaces de pues de fomentar guerras en Ucrania para tapar o incluso usar virus para tapar su puñetera miseria y psicopatía miseria moral y su psicopatía porque son auténticos psicópatas a esta gente le importa a los ciudadanos bien poco vamos a ir a vamos a ir ya no quiero ni comentar nada más de los banqueros centrales porque es una auténtica vergüenza vamos a ir a ver lo que ha pasado y como vemos pues vamos a ver más más cosas vemos que estos banqueros centrales pues vemos como los empleos que son las el total de nóminas no agrícolas vemos como que nos estamos recuperando estamos en un rebote y este rebote pues después de dos años ni siquiera ha superado el máximo ni siquiera ha superado el máximo de empleo de nóminas pre-pandemia faltan faltan aún muchas nóminas en Estados Unidos alrededor de un millón de nóminas para equilibrar para equilibrar el empleo y prácticamente pues igualar al nivel de empleo que había antes de la pandemia estos y nos están vendiendo una historia es decir el empleo aún no se recupera en Estados Unidos y quieren hundir la economía pues porque ellos han generado un problema de inflación con todas sus políticas con sus políticas monetarias etc y que lo va a pagar los de siempre ¿no? los de siempre los de siempre y pues evidentemente esto provocará que mucha gente pues se le robe absolutamente todo y los de siempre pues se llenen los bolsillos en fin esto es esto es lo que hay esto es lo que hay esto es lo que hay es vergonzoso y después hay por ahí algunas personas que están recomendando comprar ahora mismo ETFs del Standard & Poor's en fin en fin y por encima tiene una buena publicidad en fin cada uno que después y yo ya digo que cada uno tiene que ver diferentes informaciones valorar y a partir de ahí tomar decisiones no porque haya una persona que le diga lo que tiene que hacer otra cosa curiosa que bueno otra cosa más otro dato más de desempleo en Estados Unidos y que lo he marcado yo aquí ya lo ponía en Twitter fíjense como la caída de la tasa de desempleo pues ha posiblemente ya está en una zona donde cuando llega a estos niveles pues esa tasa toca fondo y empieza a pues precisamente a subir a subir porque llega un momento que la economía pues no puede no puede generar más empleos y empieza a destruirlos y pues con este desplome que van a provocar de los activos pues posiblemente empezamos a ver pues se ha visto en la fuerza laboral como ha caído empieza a entrar gente porque esa esa sensación de riqueza de ficticia va a desaparecer de golpe los planes 401k que son como planes de pensiones privados que son no es directamente con un plan de pensión que tenemos aquí en España sino aquí que allí son el propio el propio empresario no tiene la obligación sino que es el propio el propio trabajador el que el que se lo propone al empresario para hacer estos planes de planes de ahorro a largo plazo de jubilación muchos de ellos se advierten pues en acciones etcétera y un desplome del mercado pues hacer que muchos de estos de los arros de esos ahorros de trabajadores se volaticen y tengan que ir a buscar al mercado laboral de repente y eso provoque una entrada una subida bastante bestia de la tasa de desempleo porque como he comentado los problemas de oferta no los pueden controlar los bancos centrales que no pueden imprimir barriles de petróleo por ejemplo y parece que el tema del petróleo vamos a ir para largo no sé cómo piensan controlar los precios a ver no sé qué piensan porque suban muchos tipos de interés lo que van a hacer es precisamente porque estamos en una trampa de liquidez nos hemos metido una trampa de liquidez en Europa gravísima ahora mismo no hay manera de salir cuando hay una trampa de liquidez no se puede salir porque hagas lo que hagas vas a reventar absolutamente algo te lo vas a cargar y ahora la decisión es de ver cómo tratamos de que vamos a reventar si lo vamos a hacer inmediato y que sea rápido o vamos a hacer en plan agonía a largo plazo como yo creo que va a ser porque evidentemente ya lo veréis ya lo veréis ya lo decía Michael Pento lo ha dicho pues lo están diciendo ahora muchos que Ray Dalio también que la Reserva Federal pues coincide hacia finales de 2023 2024 posiblemente cuando tengamos la recesión va a empezar a bajar tipos y otra vez mega gigantesco QE es evidente esta gente no sabe hacer absolutamente otra cosa más que esa tampoco pueden hacer mucho más porque la independencia del presidente de la Reserva Federal es cero es literalmente cero su único mandato es favorecer al gobierno de turno de hecho pues esto que estamos viendo es más que una medida más cosmética para evitar que los precios se disparen tanto que es lo que cabrea la gente los precios se disparen tanto y no socave tus posibilidades de reelección que es lo que quiere lo que quiere Biden a esta gente le importa tres pimientos le importa absolutamente tres pimientos totalmente le importa tres pimientos si la gente sufre o deja de sufrir o se destruye una economía ellos lo que quieren ser reelegidos y no hay más y de ahí nos los quitamos y vemos como pues el lo vemos en este que he marcado en este recuadro como estamos en unos niveles es que desde aquí lo más probable es que la tasa de desempleo empiece a elevarse otra vez empieza a elevarse otra vez de Estados Unidos otra situación más que las consecuencias de las tensiones ya financieras que estamos viendo y de liquidez pues es el euro y borso disparándose pero prácticamente en vertical en parabólico indicando pues que los problemas de confianza entre los bancos se están empezando a acelerar se están empezando a acelerar esto ya va a ser una crisis de liquidez en toda regla no tardando mucho y vemos como el euro y borja está pues encima de un 6% y aproximando una velocidad realmente brutal a un 1% esto va a importar esto va a impactar muchísimo en las hipotecas y ya lo veremos ya lo veremos pero como yo he comentado en el anterior vídeo en el del martes pues las tarjetas del uso de tarjetas de crédito disparado y pues los intereses se van a disparar y la morosidad de las tarjetas pues también se va a acabar disparando estamos viendo ya pues que la reserva federal ya ha iniciado el QT como decía más un QT de reducción de reservas por acumulación de garantías ¿vale? que es lo que está pasando en el mercado esta red la reserva federal está empujando a que se vea que hay un riesgo grave en el mercado de que van a hacer caer los activos evidentemente pues empieza las protecciones con búsqueda de garantías de más de libres de riesgo para intentar pues ese riesgo que viene pues tenerlo bien controlado bien controlado y como vemos pues el balance de la reserva federal empieza a reducirse a mediados de junio como comentaba junio iba a ser el mes en el que se iba a iniciar realmente la QT y empezaríamos a ver muchos pero vamos a empezar a ver ya más tensiones de forma más grave y a mediados de junio posiblemente veamos ya como la reserva federal empieza a vender bonos hipotecarios eso algo que supuestamente se nos puede pasar en un mercado según alguno un mercado monetario que no se utilizan bonos en fin la gente mucha gente no tiene ni idea de donde está y posiblemente no venda directamente valores del tesoro bonos y lo que haga es dejarlos madurar es decir si llega el periodo máximo de duración del bono y ese bono pues ya no se renueva es algo que el Banco Central Europeo comentaba pues una vez maduren los bonos y va a renovarlos esto es un cachondeo esto es un cachondeo todo medidas absolutamente políticas que no no están aquí para apuntalar la economía ni para mejorar es que les importamos tres narices tres narices por tanto esos tres amigos de Wall Street los Warren Buffett de la vida etcétera etcétera eso es lo que importa alguno aún se extraña nada porque digo eso de Warren Buffett porque es que Warren Buffett siempre se ha favorecido pues de estar pegadito a la Reserva Federal de hecho ha sido y es consejero queda todo dicho en fin aquí pues las leyendas las agrandamos según como nos da la gana y como vemos pues las reservas de los bancos pues totalmente pues se han se está empezando a caer caer lo que era evidente lo que era evidente es estar reduciendo las reservas que las reservas es un tipo de digamos de dinero que es inerte pues que no se puede prácticamente hacer nada con él y evidentemente pues la Reserva Federal te paga un cierto interés por tenerlo estacionado en el balance de la Reserva Federal y poco más no se puede hacer mucho más no se puede hacer mucho más por eso ante el riesgo crediticio lo que se quiere es reducir la cantidad de reservas con lo cual se reduce la liquidez y se busca pues aumentar las garantías libres de riesgo que te protejan pues contra un riesgo que está por venir que aparte pues al ser un valor de tesoro siempre te produce un interés cosa que las reservas pues te produce un interés pero no un interés que te puede producir un valor de tesoro que por encima te protege de ese riesgo y como vemos pues aquí tenemos tenemos pues ese esa situación de pues de que el mercado pues está cubriendo de riesgo y esto es lo que he mostrado en el anterior vídeo lo que he mostrado en lo que llevo hablando en todos mis vídeos y comentando y bueno pues que pues que ahora pues el problema es muy gordo donde la liquidez ya se está secando absolutamente y el problema viene por el lado como decía Jeff Schneider en un vídeo que he visto que he visto hace poco de él decía y evidentemente es algo que yo vengo diciendo y con lo que estoy de acuerdo que hay un problema pues de escasez de garantías y el problema está en el lado de las garantías y cuando hay un problema en el lado de las garantías es porque hay problemas gordos financieros bueno hasta aquí el vídeo de hoy recordar que el sábado habrá directo a las 7 de la tarde con el tuitero a ver asge con hfx asgfx vale que bueno es un operador de forex y yo creo que va a ser interesante porque ha trabajado en fondos de inmersión y etc ya os contará él la historia ya le podréis preguntar muchas le podréis preguntar muchas cosas asge asge fx vale le podréis preguntar muchas cosas a mi también lo que queráis incluso la discusión que he tenido por twitter con un profesor de finanzas que bueno en fin aparte eso es otro tema y nada me despido hasta aquí el vídeo de hoy las cosas se están poniendo cada vez más más complicadas y nada pues encantado de que os paséis un tengáis un rato para ver mis vídeos y sin más estoy por twitter para lo que queráis y venga hasta luego chao amigos